El playero vuelve piedras es una de las tantas aves migratorias que llegan a Chile. Lo hace en primavera, escapando del invierno del hemisferio norte. También, como muchas aves que emigran, su plumaje varía de acuerdo a la época. Aunque a Chile llegan en su época no reproductiva, y se les ve por tanto este plumaje durante nuestro verano, no ocurre lo mismo con los ejemplares recién llegados, a los que se puede apreciar su plumaje reproductor mucho más llamativo. Esta es un ave que está en todos los continentes. En Chile, este playero se distribuye desde Arica hasta Tierra del Fuego, siempre por el borde costero. Aunque su nombre, Vuelve Piedras, lo debe a su costumbre de voltear las piedras en busca de alimento, en realidad se procura este de muy diversas formas. En la playa, a la manera típica del playero blanco, también corre por la arena en busca de pequeños organismos, especialmente algas marinas, que le sirven de alimento. Versátil es su estrategia para encontrar alimento. En los roqueríos se le puede ver incluso extrayendo alimento de las fecas de otras aves. Así como al llegar, al partir hacia el hemisferio norte en otoño, algunos ejemplares ya han cambiado su plumaje, y se puede entonces apreciar una mixtura de ambos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!